Son muchas las veces que desde el Partido Popular, yo misma, hemos estado en Montilla dialogando, hablando con colectivos, con trabajadores, con empresas, con asociaciones de numerosas cuestiones que afectaban a sus derechos, a sus necesidades y que dependían de competencias de la Junta de Andalucía. Le hemos mirado la cara a los montillanos y hemos visto con preocupación cómo sus derechos y esas necesidades no se veían cubiertas por una Administración que llevaba gobernada casi 40 años por el Partido Socialista. Por eso entenderán que para nosotros hoy es una satisfacción poder celebrar este primer año del cambio en Andalucía. Pero lo hacemos con humildad, lo hacemos con responsabilidad y lo hacemos con los pies en el suelo. Lo hacemos con humildad porque sabemos que esto es simplemente una confianza que los andaluces nos han dado junto con Ciudadanos para cuatro años en los que tenemos que trabajar de manera contundente para que los resultados se vean en cada una de las familias de los andaluces, de los cordobeses y de los montillanos. Lo hacemos con responsabilidad porque son muchas las cuestiones encima de la mesa. Por desgracia el Partido Socialista en Andalucía ha dejado innumerosas infraestructuras y promesas en los cajones. Por desgracia hemos tenido una Andalucía en la que hemos estado a la cola de casi todo y no hemos tenido las mismas oportunidades que el resto de los españoles. Por eso digo con responsabilidad porque hay que tomar decisiones rápidas, acertadas, con estrategia y con capacidad de saber sacar en este poco tiempo adelante nuestra tierra para ganarnos de nuevo la confianza de todos los montillanos cordobeses y andaluces. Y también con los pies en el suelo porque tenemos que estar cerca de la realidad y de los problemas que tienen nuestros vecinos, que tienen todos los andaluces. Y tenemos que tener la inteligencia de poder llevar a la calle todas esas necesidades y trasladarlas al gobierno para que las lleve a campo. El Partido Popular tenemos durante este tiempo una función principal, que es trasladar a todos los andaluces qué es lo que está haciendo el gobierno del campo. Pero permitirme que también le diga a los montillanos que tenemos la función de no permitir que los andaluces se crean las mentiras y las monsegas que el Partido Socialista le está diciendo. El Partido Socialista durante 30 años ha estado castigando a Andalucía y el gobierno de nuestra tierra. Hemos estado a la cola en resultados de empleo, hemos estado a la cola en oportunidades, en desarrollo y en igualdad. Y ahora el Partido Socialista, que ya no está en Andalucía, sigue castigando a esta tierra y lo hace desde el gobierno de España. Desde aquí le queremos pedir que para que Andalucía siga adelante, a Andalucía tiene que venir lo que nos corresponde. Esos más de 500 millones de euros que nos corresponden por nuestros impuestos del IVA a los andaluces. O ese dinero que nos corresponde que nos llegue para la financiación de nuestros servicios públicos. ¿Qué ha hecho el gobierno de Andalucía en este año? Cuando llegamos no teníamos presupuesto porque la señora Susana Díaz, hoy cuestionada por su propio partido, prefirió convocar a las elecciones en lugar de convocar su gobierno, su gobierno y hacer unos presupuestos. En este año de gobierno hemos elaborado dos presupuestos. Y esos dos presupuestos han tenido la partida social en política sanitaria y educativa más alta que ha conocido ningún presupuesto en Andalucía. Mientras que el Partido Socialista prometía y decía que ellos eran los más sociales, teníamos la inversión más baja por habitante en educación o en sanidad. Y nosotros hemos hecho todo lo contrario. Hemos aumentado esas partidas presupuestarias con en sanidad 1.200 millones de euros más en un año para que se vean una realidad todas esas promesas incumplidas. En este año hemos tenido tres objetivos. El de la transparencia, el de la regeneración y el de crear las oportunidades. Se han reducido los altos cargos en un 13% y en más de un 30% los órganos administrativos superfluos. Esto ha supuesto un ahorro de más de 40 millones de euros. Frente a un gobierno de España que vemos que lo que hace es aumentar los cargos públicos, los ministerios y el dinero que conlleva eso. Creo que no estamos en ese momento en nuestra tierra. Durante todo este año cada una de las consejerías ha llevado a cabo un ingente trabajo. Pero yo no podría en el día de hoy, ante los medios de comunicación, decir toda y cada una de las iniciativas. Pero sí destacar algunas de las cuestiones de las distintas consejerías. Como en vicepresidencia que se ha puesto en marcha el desbloqueo de la administración electrónica fundamental en el siglo XXI para facilitar a todos los montillanos y guardadenses todos sus trámites administrativos. Hemos visto como durante este año se han hecho acuerdos con los sindicatos para la convocatoria de ofertas de empleo público y para la consolidación y la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores. Hemos visto como se ha trabajado en un reto fundamental en nuestra tierra como es la despoblación, poniendo ya encima de la mesa recursos y también medidas para acabar con esta lacra que afecta a todos nuestros pueblos en lo largo y ancho de Andalucía. Y permitirme que me detenga el empleo. En este año el cambio ha sido absoluto. Hemos pasado de ser una comunidad en materia de empleo que ocupábamos portada por ver cómo los andaluzos se gastaban el dinero de los parados en prostitutas y en fiestas. Y en un año ocupamos titulares a nivel nacional por ser la comunidad que más empleo está generando y que más ayudas está dando a los autónomos. ¿Quién iba a decir hace un año y medio que Andalucía sería la comunidad que más empleo crearía? ¿Quién no iba a decir hace un año y medio que en Andalucía los autónomos encontrarían más ayudas en el resto de España? Pues no lo diría nadie hasta que no ha llegado un gobierno del cambio con el Partido Popular al frente de este gobierno en Andalucía. Y las cosas han cambiado mucho. En materia de Hacienda yo creo que es fundamental que lo dijimos alto y claro. El Partido Socialista no tiene nada que decir en esta materia porque ellos han estado castigando la ONU de luces de materia sistemática en un impuesto injusto que no se pagaba en el resto de España que es el impuesto de sucesiones y donaciones que ha provocado y muchos montillanos que nos estén viendo y escuchando ha provocado verdaderos problemas en familias que no han podido acceder, no han podido aceptar la herencia. O sea, han visto asfixiados por una herencia que han recibido. Y eso no pasaba en el resto de España. El gobierno del cambio ha eliminado bonificando en los 39% el impuesto de sucesiones y donaciones. Y sin duda eso se nota y mucho en nuestra tierra. En materia de educación se han creado 750 plazas más de docentes para este año. Que nadie diga que se cierran colegios y que la educación está peor. Porque es falso. La educación tiene más presupuesto que nunca en el presupuesto de la Junta de Andalucía. Hay más docentes que nunca en los colegios públicos de Andalucía. Y el trabajo de este gobierno y de la Consejería de Educación será seguir trabajando. Pero permítanme que le diga que el trabajo no va a ser para crear debate, sino para mejorar las condiciones educativas de los niños. Quiero decir, frente al gobierno de España, el Partido Socialista y todos sus socios, que lo único que quieren hablar de educación es para confrontar los modelos educativos y la libertad de los padres. Al elegir esa educación concertada como muchos vecinos de Montilla la eligen, para nosotros la educación implica estar trabajando en mejorar esas infraestructuras educativas, en crear más puestos de docentes, en crear modelos educativos que den la oportunidad de herramienta a nuestros hijos para estar preparados para el día de mañana. Es mucho lo que tenemos por delante y lo que haremos. En materia de agricultura, ganadería y fresca, sin duda fundamental esa consejería porque está en la base, en la raíz de toda la economía de cada uno de los pueblos de nuestra tierra. Y aquí hay que destacar esa apuesta por el relevo generacional, muy unida también a ese reto de la despoblación que afecta a nuestros pueblos. En materia de salud y familia, como he dicho antes, una consejería que aumenta su presupuesto en 1.200 millones de euros en solo un año. Pero también no olvidemos una consejería que tenía el ingente trabajo de sacar del cajón a esos medio millón de andaluces que el Partido Socialista sin vergüenza y sin tapujo había ocultado en beneficio de sus propios intereses. Hemos puesto en marcha un plan de choque para acabar con esas listas de espera, para poder mirar a esos andaluces a la cara y decirles que en nuestra sanidad tienen que estar todos y nadie tiene que estar en los cajones. Tampoco sabemos dónde están esas vacunas del año pasado que no encontramos y que estaban pagadas. Y sin duda estamos muy preocupados porque nuestros estudiantes de medicina cuando terminan la carrera quieren irse de nuestro tierra porque sus condiciones laborales hasta ahora eran mucho peores que en el resto de España. Y cuando terminaban su formación, que nos cuesta mucho a los andaluces, se iban de Andalucía. Y eso provocaba un gran problema y esa falta de profesionales, especialmente de pediatras, en todos y cada uno de nuestros centros de salud. Y lo que estamos haciendo es traer ese talento y hacerlo mejorando las condiciones económicas. Y desde este año en los presupuestos de la Junta de Andalucía hay una mejora en la hora de guardia de los profesionales sanitarios y se seguirá trabajando para tener unas mejores condiciones de estos profesionales laborales, pero también de esa atención de calidad que se merecen los pacientes, especialmente en la atención primaria tan castigada en estos años del Gobierno socialista. Como veis, nos hemos encontrado una Andalucía peor de lo que imaginábamos y nosotros seguimos día a día trabajando. Y lo hacemos especialmente en ese apartado social, en esa dependencia que estaba tan mal gestionada, en esas coberturas y políticas sociales que para nosotros son previtales. Pero una vez más le insistimos al Gobierno de España, le insistimos al Partido Socialista, que ahora que se va a celebrar nuestro 40 aniversario del Instituto de Andalucía, que podamos celebrarlo con una sonrisa, que podamos estar orgullosos de esa unión de los andaluces en beneficio de nuestros vecinos y de nuestros pueblos y que trabajemos todos por lo que nos merecemos. Y nos merecemos esos más de 400 millones de euros que el Gobierno de España nos quiere quitar y que son absolutamente necesarios para esos puestos de trabajo de nuevos docentes, para esos nuevos centros de salud, para esa mejora de las condiciones laborales de los sanitarios, para esas infraestructuras tan necesarias. Ese dinero es de los andaluces. Y el Partido Socialista y el Partido Socialista de Montilla y el acuerdo de Andalucía no puede permitir que nos los quiten. Tenemos mucho por delante y lo que tenemos ahora es un Gobierno sensato, un Gobierno que sabe gestionar. Un Gobierno que está sacando a Andalucía delante en solo un año, que es poco tiempo, pero en el que se han sentado las bases de importantes proyectos para que los andaluces tengan cada día más oportunidades, más igualdad y para que nuestra tierra, la marca Andalucía, tenga lo que se merece que es el desarrollo y esas oportunidades igual o mejor que el resto de España.